La parroquia Nuestra Señora de los Dolores de la América se prepara para la reapertura de sus puertas y dar inicio a las fiestas patronales 2020. Al llegar al templo encontrarás el punto de desinfección de zapatos. Luego pasaremos al punto de registro donde verificaremos tu previa inscripción en el despacho parroquial. Contamos también con el punto de desinfección de manos como protocolo de bioseguridad. Nuestra parroquia se encuentra señalizada con diferentes avisos para poder dar ubicación a los asistentes de las eucaristías. En cada banca se ubicarán solamente dos personas con una distancia de dos metros como lo exige el protocolo de bioseguridad. Recuerda portar siempre el tapabocas mientras te encuentres dentro del templo. Al igual si presentas síntomas de gripa o posibles síntomas de COVID-19, quédate en casa, cuídate y cuida de los demás. Este es un compromiso de todos. Los esperamos en nuestro templo parroquial. ¡Gracias!